El hijo se llama Luis Fernando Gutiérrez Caudillo, contaba con 19 años cuando él desapareció. Mi hijo fue contactado por una mujer llamada Sandra Fernández Torres. Le ofreció trabajo en una fábrica de calzado que ella supuestamente trabajaba para ella y me lo citó el día 3 de febrero aquí en la gasolinera de Aguazú. Mi hijo se presenta a la dichosa entrevista y de ahí desaparece y ya no vuelve. A los dos días llegaron unos mensajes supuestamente de él. De hecho, mi hija volvió a mandar mensajes, pero ya no contestó. El cual yo decido levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público el día 17 de febrero del 2017, que ahí empiece la búsqueda. ¿Qué es lo que le dice desde el Ministerio Público? ¿Cómo empiezan la búsqueda ellos? Pues me hacen preguntas, empiezan a hacerme preguntas de un desaparecido, con quien se juntaba, lo cual les comento que mi hijo nomás de trabajo a su casa no salía. Cuando empiezan a buscarlo, pues me dicen que van a empezar por medio de delegaciones, semejos, pero no, nunca tuve un dato. Yo era la que, entre yo y mi hija, llamábamos bien seguido a ver si había datos, porque ya no hice me cierra lo que el Ministerio Público no me hace ningún llamado. En una ocasión yo hice un llamado y la señorita que me contestó, me contestó muy grosera y me dice, señora, dice, yo no sé qué tanta lata da, dice, porque si usted me está comunicando que ya lo encontró. Le digo, no, le digo, estás equivocada, le digo, yo no lo he encontrado. Le digo, ¿quién te dijo eso? Me dice, es que aquí aparece, dice, de que lo encontró pidiendo comida en el HGR. Le digo, no, no es él. Simplemente me contesta, ah, perdón, es que me equivoqué de carpeta. Yo de ahí empecé a dudar de la eficiencia del Ministerio Público, porque no era justo de que se equivocaran así. Y siempre fue pura negligencia de parte de ellos. A veces hablaban y me decían, es que no le puedo dar una información por vía telefónica, tiene que venir. Me iba para allá, llegaba y me desenojaban porque iba, me decían, es que por vía telefónica, perdón, le podemos dar una información. Era lo que yo les decía, es que no se ponen de acuerdo. Él tenía cinco meses de haberse juntado con una muchacha. Él ya estaba trabajando. La chica vivía aquí, ella se llama Claudia. Mi hijo tuvo varios problemas con ella, porque él encontraba publicaciones en el Facebook con amigos, donde pedía que, ella pedía que le dieran una estrategia, porque la maltrataron. Y me lo hacía. ¿Cómo es encontrado Luis Fernando, según lo que le dice el Ministerio Público? El jueves 14 de junio, salgo yo de trabajar, al llegar, encuentro un citatorio, donde me dice algo de homicidios. Luego les hablo por teléfono, simplemente me dicen, señora, dice, no le puedo dar información por teléfono, vengase para acá, trégase su credencial de lector. De inmediato me fui. Al llegar allá me atienden y me empiezan a hacer preguntas de sus tatuajes, características de él, que si le faltaba un diente, que si tenía fracturas, cosas así. Ya cuando termino, se me queda mirando el licenciado y me dice, señora, dice, encontramos un cuerpo. Mi vida se cayó ahí, porque yo tenía la esperanza, luego yo lo encontraba. Me pasan con el licenciado Jonathan. Ahí el licenciado me empieza a hacer comunicado de que encontraron un cuerpo en el Ojo de Agua de los Reyes. Y me empiezan a enseñar fotografías. Al empezar a ver las fotografías, pues sí, sí coincidían con las de mi hijo. Antes de que me la enseñé, me dice el licenciado que tenía un 99% de que fuera la misma persona. Empiezan a ver las fotografías y sí, justamente era mi hijo. Ahí me dijeron, porque yo pregunté que dónde estaba y me dicen que ya había sido puesto en la fosa común, en el panteón de San Nicolás. Me dieron inclusive un papel donde dice que es lote 3. Fosa 3, lote, fosa 3 norte, lote 16. Y esa es una mentira más, porque hoy fui al panteón a verificar qué es lo que tenía que hacer para recuperar su cuerpo. Ahí me dijeron que esa fosa no corresponde a ese panteón, no existe. La fosa 3, como ellos dicen, es en la pared. Y que simplemente donde lo encontraron hoy va a poder recuperar su cuerpo. ¿Por qué? Que porque no podían sacar tanto cuerpo, que porque en una sola fosa ponen hasta 10 cuerpos. Dice, ¿cuál va a saber qué es la de usted? Y me dijeron que había sido de un disparo en la cabeza con entrada y salida.